Ya partió el pase para Palacio, Boseli que va a buscar el centro, viene para Boseli Gol, 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 Gol de Boca, 28 minutos, vieron que estaba Boseli, apareció Mauro, sí, gana a Boca, Boca, sí Y es una de las punteras, justo a Tullantes y River, gana a Boca 2 a 0, la hizo Palacio, la concretó Mauro Boseli